Este sábado a las 22, se parte de una velada de lujo. La Chiqui a solas con la nata. Periodista, conductor, escritor a solas con la Chiqui. La gran diva te invita a vivir un momento único junto al periodista que desafía todos los límites. Una cena íntima en la mesa más famosa del país. Le vamos a preguntar todo. Todo lo que usted quiere saber, absolutamente todo. Y vas. Mirta Legrán brilla como nunca. ¿Lo querés o lo dejás? Pero en general lo quieren. Este sábado a las 22. Prendete a la Chiqui, prendete al 13. Sí, señor.